Mi emprendimiento se llama Olalá Pequetienda. Yo hace muchos años que coso, que sé coser, tengo un pequeño taller con máquinas industriales, siempre hice trajes de patín, de danza, de teatro, y bueno, este año con esto que nos está pasando, todo eso está parado, entonces dije, bueno, voy a hacer ropa para niñas y bebés, que por ahí es algo que todos necesitamos, que los chicos crecen, se ensucian, rompen, y bueno. Tal cual. ¿Cómo es, no? Por la pandemia, por este cambio que dio en este 2020 todas las actividades, pensar en algo nuevo. Tal cual, tal cual. Bueno, con mis hijas, que ellas me ayudan en cuanto a todo lo que es tecnológico, porque yo con la tecnología no soy muy buena, ellas me armaron el Instagram, y bueno, me ayudan con toda esa parte, y bueno, yo en la máquina, la verdad que hago lo que me gusta, soy una agradecida por eso, porque siempre lo hice, nada más que siempre me gustó, solamente que hace unos años solamente lo hago por trabajo, digamos, y no siempre lo hice porque me gustaba. Bien. Mari, ¿querés contarnos, esplayarte un poco más, bueno, acerca de qué tipo de prendas realizás, específicamente en tu emprendimiento? Sí, mira, todo lo que es ropa para bebés y niños, o sea, todo lo que sea bodys, conjuntitos, bueno, por ejemplo, en el invierno estuve haciendo muchos mamelucos esos de polar, con esto de que los chicos estaban adentro, y bueno, para que estén calentitos y cómodos, las mamás estuvieron haciendo mucho de ese tipo de prendas. ¿Y qué tipo de telas se utilizan, sobre todo para bebés? Porque sabemos que hay prendas o hay tipos de telas más específicas y más requeridas por las mamás en cuanto a lo que tiene que ver con la suavidad y demás. Sí, tal cual, o sea, todo lo que sea para bebés, por supuesto, es algodón o polar, que bueno, que son telas suaves y livianas para los bebés y a su vez abrigaditas. Y bueno, y ahora en el verano también, mucho algodón, pero bueno, más fresquito. Ahora estamos preparando toda la colección, digamos, para verano. Perfecto. ¿Cómo es el trabajo que llevas adelante? Sabemos que la particularidad que tienen tus prendas es que son únicas, porque están orientadas a hacerlas específicamente para cada cliente. Sí, yo trabajo a medida, o sea, la gente me encarga, yo tengo algunas muestras que subo, subo fotos y bueno, la gente encarga, puede encargarme el talle que quiera, con diferentes colores, es a medida, o sea, me manda las medidas, lo hacemos todo vía teléfono o vía Instagram y bueno, yo le hago la prenda a medida. Qué bueno eso, ¿no? Porque muchas veces se pasa que los chicos, por ahí en lo que son marcas, no hallás un talle que quede exactamente para la contextura física de cada niño. Algunos tienen brazos más largos, más cortos, lo mismo pasa con sus piernas, con su talle y encontrar a alguien que te pueda hacer a medida realmente es sumamente valorable y creo que acertado, sobre todo para niños. Sí, sí, tal cual, sí, porque los chicos es como que crecen y sí, es así, cada, o sea, las talles generalmente son únicos y bueno, es difícil dar con el talle justo para cada chico y bueno, de esa manera lo podemos lograr. Mari, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que hacer el encargue de la indumentaria que la persona quiera? Bueno, eso depende de, porque yo algunas telas tengo, no tengo en cantidad, algunas tengo y las dispongo, otras tengo que comprar y todo depende también de, sí, de si las puedo conseguir acá en San Carlos o tengo que mandar a buscarlas. Pero generalmente entre cuatro y cinco días yo puedo entregar la prenda. Bueno, y para que quien quiera conocer tus prendas se puede acceder al Instagram, si querés recordarlo, para donde puedan visualizar estas pilchas, esta indumentaria. Sí, el Instagram es olalapequetienda, es algo que, bueno, ahí está también el número de teléfono, también lo pueden hacer por WhatsApp, ahí están todas las cosas que he hecho hasta ahora y, bueno, hay algunas más que ya había hecho antes también, pero, bueno, como para que vean, pero en su mayoría es todo, es todo, digamos, a medida, todo hecho para el gusto de cada...